Hola cara de bola Buenos días Son las 4 y 19 momentos 19 momentos Y 19 minutos de la mañana Nos vamos de viaje Vamos a bañar Vamos a quitar los reteneres Listo, ahora sí, ya me bañé Siento que la persona de ahorita era otra Es que cuando uno recién se levanta como que todavía no es consciente De que está en el mundo real Y no sé ni qué dije, pero bueno Nos vamos para Acapulco con varios de mis amigos Vamos a ir a celebrar el cumpleaños de dos De mis amigas Y ya tengo listo mi equipaje Les hice un TikTok haciendo mi maleta Que me gustó, por si lo quieren ir a ver Les doy tips de guadonas que pueden llevar, que pueden ser útiles Bueno, no son guadonas, realmente son cosas útiles Es que ayer me fue a cortar el pelo y siento que me lo cortaron mucho Me siento raro, pero bueno Espero que eso no sea un problema más adelante Porque mi autoestima depende de mi cabello Ahorita les muestro con quién vamos a viajar O sea, varias de las personas porque vamos a un parche re grande Pero pues obviamente va mi hermano Vino Santi, es de Colombia Y yo 5 y 21 ¡Qué emoción! ¿Por qué hoy los abuelas? Bueno, ya estamos a punto de partir Pero les quería dar un otro tip O la iPad Si ustedes tienen de estas bolsitas en su casa Yo las uso, siempre las guato y esto lo uso Para echar la ropa mojada para cuando me devuelvo Con eso la ropa mojada no me va a mojar Lo demás ¿Por qué hay dos bolsas? ¿Séquela? ¿Séquela? ¿Buena de qué? ¿Buena de qué? Ay, mi gordita, te voy a extrañar Y a ti también te voy a extrañar, mi gordita Y ya carita La panchita Milo Todavía me gusta que me concentre en mi panchita Nos vamos a... Ah, no, esperen Les quería mostrar esto rápido Es que Majo cumpleaños Creo que el domingo Para que veas, Majo, que te queremos mucho, guapo Yo Les voy a contar una situación Me estoy riendo pero estoy... Triste Bueno, no triste Nos vamos de viaje y nos tocó dividirnos Y yo en mi plan y en mi cabeza Me iba a ir con mi hermano Y íbamos a poner la música que nos iba a hacer felices Y mi hermano me dejó morir Pero bueno Acá la vamos a pasar más chingado Yo, Marlon Carever Vamos con Max Con Santi Y Mariana Para la técnica Para un Oxxo, creo Para comer algo y estirar Uy, Santi Santi No se me antojan y chimba De esta tienda Y yo Que no se va a ofender nada Que se va a ofender el man de la Oxxo Solo trabaja ahí atendiendo gente de mierda Todo el mundo está comiendo algo Y ya Perro Perro Y va a ser curler Porque lo voy a poner Ay, ¿por qué tan cerca? Y yo Y yo, vean que Majo mide Un 80 Lo que significa que yo mido dos 40 ¿Cuántos cumples, Majo? 19 Yo también Y yo también Eres del 2004 Ay, súper bien Pues parte del road trip comer Que tengo hambre Pero no tengo hambre En la boca Y siento que me voy a arrepentir Mierda me da un mordisco De su perro Y yo sí Besti Y es así Como tenemos una foto de mierda Pues yo me veo una mierda Y yo que estaba haciendo este man Mierda, o sea, usted va a comer Sorry Me siento que le va a dar mareo El dulce Ese perro Me antoja A ver, a ver Es que siento que si yo hago algo de dulce Me va a marear Y me va a vomitar en el carro Y lo voy a asquear el carro Max Me voy a sentir mal Pero siento Uy, unas canelitas Creo que me voy a llevar estas A ver, soy un indeciso de mierda Me voy a llevar esto Es como granulita con yogur Creo que me voy a llevar esto Estamos en el baño Y entramos los tres Con una entrada Porque cuesta No será chévere Si se los cuento Si debieron verlo Pero el caso es que nos colamos ¿Cierto chicos? Ilegal Llegamos Solo estamos esperando a Majo Que venía detrás de nosotros Pero ya llegamos Y está haciendo ¿Cuántos grabados están haciendo? Uy, yo creo que uno Treinta y uno Y pues sí Pero acá está la casa Ahorita se supone Que nos van a mostrar la casa Y me imagino Que vamos a escoger Los cuartos Escuché que cada cuarto Tiene baño Así que Oficialmente llegamos A nuestro Airbnb Y esta es nuestra habitación La casa es muy grande Uy, perdón Eso fue mucho ruido Perdón Esta es mi cama con Marlon Ahí están mis gorras Ya por acá Desempaqué todo lo mío Y lo puse ahí Porque soy el más ordenado Orgullosamente Esta es la cama de Santi Por ahí está trabajando Pues ya que les puedo mostrar ¿Esto qué es? Y yo Ese espectro que llevo Eso parece como No, Darwin Tiene forma como de un fantasma Y yo todo sudado Que asco Está haciendo un calor No todos los días Estás en Acapulco Así que va a disfrutar Lo que más pueda Pillen la vista que tenemos Desde el balconcito Que tenemos en nuestro cuarto Que calor tan injusto Que hace acá afuera O sea, el cuarto está refresquito Pero ven Podemos ver el mar Te quiero Marica me pica hasta el culo No sé, o sea Como que veo un bicho Y me empieza a picar todo Se supone que nos vamos a meter a la piscina Yo no me voy a meter Completo O sea, me voy a meter solo los pies Porque siento que el sol está muy picante Y no Te voy a esperar a que vaya otro poquito Y ahí sí Uy, ven esta parte tan chimba Ay, mire un Buri Gaga De crash Nos dimos cuenta que hay como un Y yo un sótano No mentiras Pero miren Esto es la calle O sea, ahí alguien puede entrar A la casa Me pica el culo Me voy tirando el culo Literalmente Pero me pica todo el cuerpo O sea, veo un bicho Y me pica todo el cuerpo Bueno, me convencieron Y ya me voy a meter a la piscina Me lo merezco Literalmente me metí como 20 minutos Y me salí Estoy tragando esto Y no hemos almorzado Y me estoy muriendo de hambre Soy una mierda Acabé de comer No les mostré nada Porque tenía mucha hambre Y ahora me siento muy mal Porque comí mucho Lo cual está generando en mí El pensamiento de Compensarme a mí mismo O compensar a mi cuerpo Haciendo algún tipo de ejercicio Que me haga quemar calorías Tragué mucho ¡Santi, vamos! ¡Hostia! Las aventuras de Fer El ogro enfador Estamos teniendo una conversación Sobre esto Que es guacamole El que todos conocemos Solo que acá en México Y yo Le echan chile Y Santi dice que pica ¿De la 1 al 10 cuánto te pica esto? Es que si hubiera seguido comiendo Ya sufro O sea Que no es disfrutable Me tocó sacar el jalapeño Y el pedacito de jalapeño Un shot de Valentina ¿Un shot? ¿De Valentina sola? Sí Yo creo que me dejan inmediato Por un par de días Sí, niñera Y yo no, Santi No juegue eso Pues adivinen qué La comidita Y su efecto Y me voy a meter una cagada Y yo voy a hablar con Blanca Y ahorita los veo Descansen Y mañana nos vemos Buenos días Buenos días Bueno, 7 y 42 Bueno, me despertó mi hermano Cuando se levantó No sé por qué Marlon Se puede levantar temprano O sea, que envidia De la gente Que se puede levantar temprano Y pararse de la cama Y ir a comer algo No sé Yo se los juro Que podría dormir Todo el día Sin parar Qué rico Pero bueno Tampoco es que vine a dormir Acá y ya Sí, tan bizco Por allá al parecer Trabajando Es realmente lo que te digo O sea, digamos Que la única lógica Que había así Era esta de generar amortización Bueno, oficialmente Ya nos levantamos Estamos yendo en este momento A la cocina con Majo Es una risa Que todos vamos con la cámara En la mano Vloggeando la misma mierda Pero lo que les quería contar Es que esta casa Tiene muchos errores Y los estamos juzgando En este momento Son como las 8 de la mañana Y queríamos venir a vloggear Que la puta nevera No sirve La nevera no sirve El microondas no sirve El aire acondicionado Solo de nuestro cuarto Es el que sirve Por suerte Pero pillan ¿Estamos listos Para la revisión 1 2 3 Y yo nueva tecnología Si hue puta mierda No tiene el mango Acá de la nevera Para agarrarlo Y para abrirla Miren como toca abrir Esta mierda Ay no, pero no estamos criticando Que solamente estamos Contándoles Si, solo estamos opinando No puedo creer Que soy despierto Tan temprano Marlon dice que hay un sótano Ay no Ay no Ay no Y queda ya un cuerpo Ay no Y que no hay ni mierda Ay esto no me importa ¿Qué? Miro Yo creo que ahí es ¿Dónde dorme el señor? ¡Ah! Puta Ay no Pues que Desayunito Vamos a hacer el desayunito Bueno Marlon Si quiere ponerla Y hace ser el desayuno Y yo voy a ser su ayudante Queremos hacer Huevos Ah bueno y como Majo está cumpliendo años Y toca estar del ambiscones Vamos a hacer priseréneas Así se está Wait Y No No He Tiene más luz mi ano Acabo de venir alguien a decirnos que se puede meter un mapache Por esta ventana Un mapache ¿Me está llevando? No, no te preocupes La cámara está retorcida, pero este es el desayuno Huevos pericos, juguito de manzana con hielito Y un hielo de frío Y yo, casita, casita, casita Les voy a mostrar algo importante Bañitos húmedos Esto para mí, a donde vaya Bañitos húmedos, ¿para qué? Para limpiarte bien el culo cuando cagues Y yo, eso no les importaba Se supone que nos vamos a meter a la piscina un rato Me voy a broncear, voy a coger colorcito acá Bueno, no creo que me broncee Probablemente me ponga rojo Pero me voy a meter un rato Nos vamos a meter todos Y más tarde nos tomamos fotos Ahí les voy contando qué hacemos Porque nos están invitando a ir a otra casa Pero no sé si vamos a ir Está gente loca No, mentira, no Pues allá sus gustos se van a broncear Y yo ¿Qué? No me quiero Uy, ¿quién hizo esa michelada? ¿Pero la hiciste acá? Pillen esta michelada Está buena Voy a hacerme una michelada Bueno, me van a ayudar a hacerme una michelada Que está apenas para el clima Oigan, no les mostré Pero pillen mi michelada Me la ayuda a hacer Y yo Michel Michel me ayuda a hacer michelada Re buena Vean que a mí antes no me gustaba el clamato Y como que me negaba al clamato Y ahora lo amo Re mexa Tomen, tomen Ay, no me habrá posicionado el culo ni cama ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Esta helada! ¡Esta rica! Adivinen quién pidió ese temota ¡Dueño y querido tener el taleré por algo! ¡Pero, hermano! ¡Pero, petánico de puta! ¿Y tú? ¡Pero, no, puta! Y yo, cincuenta mil likes Y les digo que me... Y yo, está polémico Mucho hijo de puta tema Estoy de vuelta en la habitación Ya estuvimos en la piscina como dos horas No sé si me quemé Creo que no Fue el que menos se metió El que más se cuidó Alguien tengo un trauma con el sol Pues ahora Marlon se va a bañar Y en lo que Marlon se baña Creo que me voy a echar una siestica Que siento que me la merezco Y después a tomar fotos ¿Es eso interesante? No lo sé Uno siempre sigue el mismo patrón Cuando va de viaje O sea Va a la piscina Se cansa Una siestica Se baña Y se arregla a pasar algo más tarde ¿Marlon se va a bañar o qué? Y yo ¿Hola? Pillen mis pies No los van a ver Porque están borrosos Si los quieren ver Pásenme plata por PayPal Y les mande la foto ¿Qué tal? Vamos a tomar fotos Vamos a tomar fotos Haciendo ese verosol Y tengo que aprovechar la golden hour Porque ya son las Como las 5 y media Y literalmente todos Están tomándose fotos Copyright Después voy yo Ni se ven Pero el piro se sacó Se de las fotos Creo que es tener una cara La hijueputa Humilde mi chiquito Hola Me estoy alumbrando con mi celular En este momento Ya es de noche Vean el atardecer Creo que estoy a punto De publicar fotos Esperen que no vean Estoy a punto De publicar fotos Para que vayan a pillarlas Y pues no me convencieron del todo Pero siento que es porque Las he visto mucho Y tengo nervios Y soy muy inseguro de mi cuerpo Pero ya las voy a publicar Y ahorita vamos a ir a comer Y creo que es pues A donde unos amigos Te quiero Vinimos a tragar Dejamos el carro parqueado Ahí Bueno ya comimos Tuvimos una experiencia Horrible con la tensión Siento que hay un poquito De estrés en el ambiente Y un poquito de tensión 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 Majo ¿Qué opinas de la situación? Pues yo no pagué Pero Y tú Me vale verga Quiero decir algo Genuinamente Ustedes saben Yo siempre soy El tipo de persona Sí, sí, sí Que a propina Yo fui mesera Sé lo que es Trabajar con mesera Es una chinga Pero fue un servicio Pésimo Pésimo Es que nos trataron mal La trataron súper mal Le pedí un tenedor Y me dice No tengo tenedor Y me avienta tres cucharas Y yo No y aparte salgo Fui el último en salir Y se me acercaba Como el man que está en la puerta Con una de las cocineras Y yo Me van a coger a mí A cobrarme toda la hipoputa propina Y no me van a dejar salir Y ya estaba como predispuesto Como con una actitud Pesadita Y me dice la cocinera ¿Me regalas una foto? Y yo Ah sí, obvio bebé Obvio Te amo Es que no dimos propina ¿Se había contado eso? No dimos propina Porque el servicio estuvo pésimo Y ya Ahorita vamos para la casa Donde se están quedando otros amigos Pues si puedo les muestro Güey, ¿por qué? ¿Quién maneja? Sí, güey ¡Hala! ¡Tillo! Somos amiguitos ¿Estás borracho amiguitos? Sí ¡Tillo! No, no, no Solo aquí unos traiguitos Esa gente ya está reiniciada Oiga, nunca había estado en un vlog de Samu Quiero... ¿Quieres qué? Dilo, dilo Dilo que quieras Dilo que quieras ¡Tillo! ¡Tillo! ¡Ay no, me veo re! Es una niña de pocas palabras ¡U, cero tema! ¡U, cero tema! Me siento en el 2021 con esta camisa ¿Y yo? ¿Se tocaba bajar el alcohol con agua o si no terminó? Sí, ¿sabes? Ya me han embutido ¿Cuántos shots, Santi? A Santi también No sé, pero chorros de 10 segundos ¿Como de a 3 shots? Pero shots de chorros Casi de algo ¿Va a probar el chico? Es mi primera vez ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 No sé qué es el alcohol Como dijo una parcera Déjame ver tu panty finito Buenas noches Buen día vlog Es el día número 3 de este viaje Van a ser las 9 de la mañana 8 y 52 Estamos yendo al cuarto de Majo A joderle la vida Para ir a desayunar ¿Cómo estás Majo? ¿Cómo la estás pasando? 6 y 55 de la mañana Es tu último día con 18 años ¿Cómo te sientes? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno va a hacer? Se enchiló el mapache Se enchiló el mapache El mapache dijo Uy me llegó esto y después lo probé Y dijo Uy no coma mierda Pille Me estoy haciendo mi desayunito Y le estoy picando Bananito Al cereal Cosa que me parece Demasiado deliciosa Estoy embobado Viendo esta cosa Tirar agua en el pasto Allá está el mar Y no sé cuándo vamos a ir Me hice un manguito Con Miguelito Tajín y limón Y le iba a echar pimienta Ustedes han visto O sea obviamente en Colombia Todos sabemos que el mango y chile Lo venden con sal, limón y pimienta Le iba a echar pimienta Y Majo y Michel ¿Qué haces? Y yo pues le voy a echar pimienta Y ellos ¿Al mango? No Y yo ustedes no le echan Y al parecer acá en México Nunca le echan pimienta al mango Se repite el loop Una y otra vez Ahora voy a ir para la piscina A coger un poquito de color Y después de eso Creo que vamos a salir A donde Santi Como de fiesta De pari loca Bueno pues ahora Inesperadamente me voy a broncear Y mi hermano me va a hacer el favor De aplicarme el broncear Es que yo nunca me bronceo Jamás en mi vida O sea Mi piel está en contra del sol O bueno no Ni siquiera dije yo Marlon me dijo bronceese Y yo Bueno Y pues me voy a broncear Me acabaron de picar la pierna Esas gongas Es que hay puros bichitos chiquitos Y esos son los más hijuepu Los veo ahorita después de mi sesión De bronceado Improvisadísimo Eso no sé si eso es para nosotros No sé si eso es para nosotros No sé Están fingiendo que la están pasando bien Porque todos pensamos que la música es una mierda Y tengo las gafas mal puestas ¿Qué piensan? Las gafas que no se ven y chingan No te sentí La música está una mierda Y nos vamos a alargar de aquí ¡Sí! ¡Mamá! Se acabó Vinimos a la casa de amigos Como les había contado Estoy grabando esto con mi celular Obviamente no me iba a traer la cámara hasta acá Y estoy mamajo ¿Qué hora es a ti? Las 11 y 40 Son las 11 y 40 O sea todavía ni las 12 para decirle feliz cumpleaños Es a Majo Que creo que es lo que todos estamos esperando ya para dormirnos ¿No tienes sueño? Sí, bastante Es que fue un día pesado Sí, fue un día pesado Pero chimba La pasamos chimba Pero yo la pasé de loco Y pillan la piscina que tenemos al frente Y yo Allá está todo el mundo conviviendo Siento que no tengo energía social en este momento Uy, las estrellas se ven una chimba Nah, no se ve No estoy borracho Solo mi risita Sandy tengo un pedo que si me lo tiro Le quemó las pestañas Y Junior pues lo puede tirar En su casa No A ver, vamos por una subia Que está una gonorrea Y sentíla está ambientando con música Pero vean esta mierda Bueno, es una subia Mira, no me da el cerebro ¿Qué dices? Senos y culos Día 4 Creo que estaba un poquito borracho O sea, no mucho Pero algo borracho Ahorita tenemos una misión Como les conté Venimos por el cumpleaños de Majo Y otra amiga Pero bueno, en esta casa estamos con Majo Y ahorita vamos a ir a comprarle un pastel De cumpleaños Sorpresa Ella salió hace poco A comprar otras cosas Y vamos a aprovechar O sea, se fue con otras dos personas Y vamos a aprovechar el resto Para ir a comprarle un pastel Y que sea sorpresa Siento que sí es una misión Algo complicada Porque pues ninguno es de aquí Vamos a ir a mirar pasteles En lugares que no conocemos Pero la misión ahorita Es comprarle el pastel a Majo Pillen No les dije con quién estamos Haciendo esto Está Nati Está Santi Está Max Y está Mariana Y yo Nadie más Quiso hacer esto Majo Solo nosotros Para que nos tengas en cuenta Sonidos Pillen Esto es la poste Y aquí encontró Santi por internet Pillen Esta es la frase Que le vamos a poner Ojalá le guste Ya viene Majo Y alistamos la bocina Alistamos Bueno ya viene el pastel Y le vamos a sorprender Con esta canción Vamos a ir a la playa Por fin Estamos en Acapulco Y no habíamos ido a la playa Y me da risa Porque la última vez que vine Tampoco Bueno esa vez vine Me estuve como tres días Y me fui Y nunca fui a la playa Pero esta vez va a ser diferente Y en este momento Vamos a ir a la playa Porque la cumpleaños Era que ir a la playa Y todos queremos ir a la playa Y queremos comer rico Así que lo que pueda Les muestro Estoy en un plan tan De familia Bueno me dijeron Que esto era Un plan familiar Mexicano Típico Que siento que igual No se diferencia mucho De Colombia Marica Siento que este oído Lo tengo como tapado Me escucho raro O sea Vieron cuando ustedes Se tapan los oídos Y hablan Que se escuchan Como por dentro Algo así siento Cuando hablo normal Pero bueno Les voy a mostrar Un poquito el panorama Y ya Ni siquiera tengo ganas De meterme al mar Pero tengo el mar allá Ríe Figuiendo que la estamos pasando Una chimba Siento que me veo una mierda Es el último día Marlon está tomando fotos Con Nati Yo también quiero una foto No sé si salga O sea Me vestí de esta manera Como para una foto Tranqui Solo que no sé dónde Son las 9 de la mañana Se acabó el viaje Ya nos tenemos que ir Vean la casa tan linda Y supongo que ya no va a grabar Ni mierda más Hasta que esté en la casa Así que nos vemos en la casa Volví a mi casa Acabé de desempacar todo Porque sí Yo soy ese man Que cuando llega Desempaca de una vez Para no tener que pensar Que tengo que desempacar Y hacer mierdas O sea ya Hice lo que tenía que hacer Pero bueno ya Eso es todo por este vlog Espero que les haya gustado La verdad Espero que les haya gustado Los estaré viendo en el próximo video Gracias por llegar hasta aquí Ustedes son una chimba Siento que no estoy hablando bien Te quiero mucho Te veo en el próximo video Y paz 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 Mucha Mucha, mucha paz Y Chao Paz Chote 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 ¡Gracias!